De eso acaba noches de esperanza y el barco como yo les veo Llena de esperanza como un gaucho pobre cuando llega el pueblo Flor de ausencia, tu recuerdo Me persigue siempre, toda siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el nido De un campo argentino maduro de sol Si no hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer pero un día Más venga la huella que me la llevó Flor de mí no se fue Y hoy que el campo incendió Amaraya, me falta su amor Flor de mí no se fue Y hoy que el campo es de mi flor Amaraya, me falta su amor 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 Amaraya, me falta su amor